Yeah, oh, nocturna, alevosía, alevosía, nocturnidad, yeah, yeah, oh, oh Premeditado movimiento, fichas caen bajo ventijas, nocturna, alevosía, travesía por el desierto Estoy despierto, inverterrito en un territorio hostil, el alguacil perdió la llave y me fumé sin dejar rastro Cuando arrastro a las masas al abismo del ser humano, ten mi mano, tómala, cátala, insana verdad Nocturnidad, alevosa, mi prosa te suena a verso, cuando ando en Black D. Grayson por el callejón del crimen Se lastiman, cuando temen que le estimes, poca estima, mi flow cual caballero oscuro, ataca desde arriba, gana en coma No hay más broma con el cabrón de la nocturna, pregunta para Blue Haven si conocerán tal Javier Así como todos los gatos pardos en la noche son, florecen entre florecentes la ira y el rencor Barranco, entre barrancos o la capital, mi capitán da igual, mi hábitat súbita Nocturnidad, fundidos con la esencia, materia, viscosa, trapa, negritud que se solapa Noche galopa, deja caer sur esa capa, las pasiones más bajas no escapan Malas épocas, oscura, opaca, tampoco van, la sincopa, atención, cabrones y mujeres simpáticas Algún callejón, transacción de dinero y droga sintética, destrella Entre nubes psicotrópicas de ya, venga ya, humo y botella, hazte loco, giliboyas Con nocturnidad y alevosía, perpetramos el crimen Vamos a por ti, no hay donde esconderse Con nocturnidad y alevosía, otra epopeya Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat Con nocturnidad y alevosía, perpetramos el crimen Vamos a por ti, no hay donde esconderse Con nocturnidad y alevosía, otra epopeya Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat Caminamos raudo bajo el fulgor, argenteo de serene Serene mi ímpetu violento que me infecta como gérmenes Me mece, anteojos de infrarrojo, visión nocturna Si me arrojo no hice rojo, fluye mi furia taciturna Cuando se turban las mentes ineptas acaban cavando su tumba No estaba, la noche socava, se enclava la esquizofrenia Hereditaria, podedumbre, alumbre la vida Debo un búnker como un yunker, golpeado en mis hombros aún Siguen erguidos, aturdidos, mórbidos, somos vampiros como Morbius Hemos venido al mundo bendecidos con un décimo séptimo sentido Ambiente sórdido, travelada en pay per view How old are you, volando en Puyo, dragones en el cosmos, somos como Siryu Paseando por las nubes, surco ercieron la serenidad y osso yiki Entre volcanes provocando que a minores Horario nocto a menores, por menores de horas sombrías La luna nos cobija, nocturnidad y alevosía Siente su gélido brazo, te envuelve y te acaricia la nuca Un simple trazo musical, vislumbra otra realidad Muerte sin a luz, la verdad, acaba nada más de empezar Son disparos a quemarropa sobre un instrumental de DAC Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen Vamos a por ti, no hay donde esconderse Con nocturnidad y alevosía otra epopeya Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat Con nocturnidad y alevosía perpetramos el crimen Vamos a por ti, no hay donde esconderse Con nocturnidad y alevosía otra epopeya Es el caldo de cultivo, la noche será tu hábitat La noche será tu hábitat Habitat, en el fondo de tu habitación Sí, nocturnidad y alevosía, otro renglón Visión Salve, ahí está tu hábitat Salve, ahí está tu hábitat